Estos sujetos fueron capturados en diversos operativos ejecutados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en diferentes comunidades, cantones y colonias de Sollapango, Tonacatepeque, San Martín e Ilopango. En total son 34 hombres y 3 mujeres, es decir, 37 terroristas que han sido sacados de circulación y que no volverán a delinquir en estas zonas. Bajo el régimen de excepción no solamente son detenidos los miembros activos, sino también los colaboradores y personas vinculadas a estas estructuras criminales. Luego de su captura son trasladados a las Bartolinas y sus familiares son notificados. Posteriormente son llevados a las diferentes cárceles del país para iniciar el proceso judicial en su contra, donde la Fiscalía General de la República juega un papel fundamental, presentando toda la evidencia para que paguen por sus delitos. Las denuncias ciudadanas son importantes para continuar deteniendo a más delincuentes. Para ello, el gobierno ha puesto a disposición el número telefónico 123, donde de manera anónima se pueden notificar sobre la ubicación de los terroristas y contribuir juntos a la lucha contra las pandillas. La Policía Nacional Civil informó sobre la localización de abundante munición depositadas en cajas para herramientas y cubetas en Santa Ana. En total fueron 6.600 cartuchos para fusil M16, además de 1.800 cartuchos para fusil G3 y 4 cargadores para fusil M16. Las municiones serán trasladadas hasta la División de Armas y Explosivos para su Destrucción. A esta información reaccionó el presidente Nayib Bukele y en redes sociales publicó. Muchas de las armas que financiaron desde el exterior para asesinar a nuestro pueblo siguen en las calles, en las zonas rurales, en escondites y en manos de los criminales. Luchamos contra un mal que alimentaron durante 40 años en la llamada guerra y en la llamada paz. Las autoridades informaron sobre la captura de Joel Neftalí Rivas, a quien se le incautó pequeñas porciones de droga y un vehículo. El procedimiento fue realizado en Cuscatlán y será acusado por los delitos de tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas. En Sonzonate se capturó a William Alexander Gutiérrez, un peligroso terrorista que aterrorizaba a la población del municipio de Izalco. También en Zaragoza, La Libertad, las autoridades realizaron la captura de Eliseo Alberto Rivera, quien posee una orden de captura girada por la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. En Guaymango, Aguachapán, la PNC procedió con la captura de Will Alfredo González, quien ya tenía antecedentes delictivos como privación de libertad y amenazas. Tres pandilleros más fueron detenidos en Ciudad Delgado, quienes se encargaban de recoger dinero producto de extorsiones. Se trata de Giovanni Alexander Monge Ortiz, Roxana de Los Ángeles Tamacas Palacios y Víctor Alfonso López Gutiérrez. A estos sujetos, les espera al menos 20 años de prisión. En el occidente del país, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana, se efectuó la captura de Carlos Alfonso Guzmán, un peligroso pandillero que financiaba estructuras criminales del sector. Y finalmente, en Usulután, se detuvo a José Josué Ferrufino Cortés, quien será procesado por agrupaciones ilícitas. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó esta cifra y enfatizó en el trabajo de las autoridades, asegurando que no se detendrán en esta guerra contra las pandillas. Cero homicidios. Seguimos, publicó el mandatario. Mayo fue el mes más seguro de la historia salvadoreña, al contabilizar solo 17 homicidios, superando incluso abril de este año, que cerró con 22 muertes violentas. Las autoridades reiteran que El Salvador se ha convertido en un país seguro, gracias al Plan Control Territorial implementado desde junio de 2019 y ahora el régimen de excepción, que es un complemento, pasando de un promedio de 103 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes a 16 por cada 100.000 habitantes. En tres años de gestión del mandatario, ya suman 132 días con cero homicidios, 98 con el Plan Control Territorial y 34 con el régimen de excepción, aprobado el pasado 27 de marzo por 30 días y prorrogado en dos ocasiones. Y para alcanzar esas importantes estadísticas, ha sido indispensable el trabajo de la Fiscalía General de la República, quien ha logrado que más de 29.000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se mantengan en detención preventiva mientras continúan los procesos en su contra. Solo este día el Ministerio Público logró la prisión provisional contra más de 100 miembros de estas estructuras criminales que operaban en Chalatenango, La Unión y San Miguel. Adicional a eso, se suma la solicitud para la imposición de estas mismas medidas para más de 200 pandilleros por los delitos de agrupaciones ilícitas, denencia, aportación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, entre otros delitos. Las familias podrán acudir incluso con sus mascotas para practicar diferentes deportes, recorrer el parque a pie o en bicicleta o disfrutar de aeróbicos. Esta medida ha llamado la atención de extranjeros que dicen que El Salvador es más seguro. El Salvador es más seguro.